Porque ya me cansé de tu maldita hipocresía Ya no me busques, que me haces llorar Ya no me llames, que me haces sufrir Y corro el riesgo que sí te vuelvo a ver Y enseguida me vuelvo a enamorar Tanto sufrimiento por tu vanidad Que hoy prefiero la soledad Porque la espera terminó Ya estamos aquí Ángeles Prohibidos Los protagonistas de tu historia Prohibido Ya no me busques, que me haces llorar Ya no me llames, que me haces sufrir Y corro el riesgo que sí te vuelvo a ver Y enseguida me vuelvo a enamorar Tanto sufrimiento por tu vanidad Que hoy prefiero la soledad Salón de belleza Brillana J&M Allá estará punto Ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y hay mucho daño que quieren más Por culpa de tu infidelidad Y ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y hay mucho daño que quieren más Por culpa de tu infidelidad Sé que te olvidaré mujer Porque todo pasa en esta vida Porque el que no ha sufrido por amor Es porque nunca se ha enamorado Oscar Manuel Valdivieso Tu sufrimiento echa canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La marca que sí sabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me busques Ya no me busques, que me haces llorar Ya no me llames, que me haces sufrir Y con lo riesgo que sí te vuelvo bien Enseguida me vuelvo a enamorar Tanto sufrimiento por tu validad Y hoy prefiero la soledad Y ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y a mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad Y ya no me busques, no vuelvas más Que tu presencia me hace daño Y a mucho daño que quieres más Por culpa de tu infidelidad En Lima, restaurante turístico El Caserón, donde se come bien Estudio Sin Récord Y Bastito Cruz Tu melodía